Hablemos ahora de los 13 alcaldes municipales de Escuintla, quienes junto a Gobernación Departamental evalúan la posibilidad de crear una ley que detenga la tala de árboles. Adociendo que este fenómeno es el principal causante de los desastres naturales en el departamento. Los funcionarios trabajan en la elaboración de la propuesta, la cual presentarán ante el Congreso de la República para solicitar su aprobación.